La Oficina de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad de San Francisco de Macorís dictó tres meses de prisión preventiva contra Stephanie Luna, acusada de ultimar a su pareja sentimental, Juan Anderson Santos Enríquez. Hecho ocurrido el pasado domingo en el municipio de Castillo. La magistrada decidió con relación a la medida, le impuso tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Salcedo por no tener presupuesto y por la gravedad del caso. Esa era más que la hija mía, porque yo a ella le daba cosas que a mis hijas yo no se las daba, ¿me entiendes? Y mira como ella me traicionó. Fue allá a la casa y me llevó la niña, diez minutos antes de matarme a mi hijo. La acusada deberá cumplir prisión preventiva en la cárcel pública para mujeres del municipio de Salcedo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.